Y... debo golismear in the city. ¡Oh! No hay tiempo de carga entre las... Entre la parte externa de la ciudad. Menos mal. En el círculo este no hay tiempo de carga entre... Entre zonas. ¡Oh, Dios! Pero aquí va a haber un montón de puñeteras cosas que ver. Hay algo interesante... Por... Quita. No quería entrar. Esto va un poco más adelante de lo que... ¡Jarrón es min! ¡Ah! Medicina tradicional. No, gracias. Gracias. Esto es como las pociones, pero... Hacen que los Pokémon ya no sean tus amigos. Entonces ya no mola. La hierba revivir lo único. Pero ya me venden revivir en las tiendas, casi seguro. Así que os vayan dando por culo. Eh... Esto... ¡Ah! Vale, no. Ahora sí que voy a ir a por... Voy a ir al restaurante. Vale, he vuelto a... A donde... Al laboratorio de... De Ciprés. El restaurante estaba en alguna parte por aquí. Tiene una estrella en la entrada. Me acuerdo de eso. Esto de aquí... Sí. ¿Qué Pokémon tengo delante? Me sacan los monos de los tres colores. O sea que fuego será bueno. Agua será bueno. Pero cuando me saquen al Pokémon de planta... No, espérate. Cuando saquen al Pokémon de... Agua estaré un poco jodido. Pero Froggy tiene... Vamos a poner los dos iniciales y no nos equivocamos. Y ya está, coño. Nada más, tiene el nivel 10. Los mataré de una seguro. Quiero ver qué pasa si... Eh... Me pregunto qué pasará si... Te pasas esto en... En menos de los turnos que te dicen. O en los turnos que te dicen. Bienvenido al Lemindundi. Quiero... Reventaos. 3000... Ah, es verdad. Sí, era 3000. Estoy forrado. ¡Yu! Esta vez vengo a joderos. Porque ahora no tengo a dos Pokémon del mismo tipo. Y están más evolucionados que la hostia. De hecho, van a estar mega evolucionados uno de ellos. Tengo superamigos ya, pero no... Bueno, sí. Podría cambiar de... Podría cambiar, pero tengo dos turnos para pasarme esto. Entre colicol más lechuga, dos turnos. Una pregunta. Si lo hago antes del tiempo que me dicen. ¿Me penalizan de alguna forma? ¿O me dan algo malo? Si me tomo demasiado caliente la comida, se supone. Vale, me acabas de sacar justo a los dos Pokémon que te hago a la contra. A los dos. Merece la pena. Cómete el brócoli. Que no se te haga tarde. Y tú, los activos shurikens, que son... Quedan bonitos la forma de hacerlos al Panzer. Debería perder un turno. Ups. Creo que si es antes también te penalizan. Vaya, estos están muertos. Están definitivamente muertos. Ya no hay nada que puedo hacer para que no estén muertos. De hecho, siguen teniendo nivel 10, ¿no? O sea, que están muertos. Me va a costar no matarlos. Antes de tiempo. Da igual. Voy a hacerlo lo más rápido posible una vez. Y que le dé. Solo quería vengarme. Y luego a lo mejor ya hago fuera de cámara. A ver si me dan algún objeto mejor si lo hago en el tiempo justo. Hay que hacerlo en el tiempo. Vaya. Puedo usar vuelo. Da igual. Ya lo haré bien en alguna esta. Bueno, voy a hacer una mal y las otras dos bien. Que va a ser mejor que el otro día, de todas formas. Voy a perder un turno tontamente. A lo mejor cambiando de Pokémon. O no, yo qué sé. Bueno, ya que he hecho una mal, de todas formas, y no me juego nada. Quiero ver qué pasa si atacamos los dos al mismo, aún sabiendo que se va a morir. Por ejemplo. Mira, aquí va. Son el de fuego, ¿no? Y el de... Voy a tenerle furia de dragón. Con nivel 10 se va a morir, de todas formas. A pansear. Y... Y de opulso a pansear también. Si ataco al mismo con los dos, ¿cambian de objetivo o no? Porque para los siguientes combates dobles, saberlo ya. Ya que estoy. Se ha muerto. ¿A quién le va a tirar el mega... O sea, la furia de dragón? A... Al otro. Cambio automáticamente de objetivo si el objetivo del ataque se muere. Vale, ya lo sé. Lo he hecho demasiado pronto otra vez, pero... Por lo menos me he quitado una duda que tenía desde hace un montón de tiempo. Con los combates dobles. Y ahora... Este a lo mejor lo hago bien. Arbol blanco y no sé qué movidas. Dos turnos también. Luego entonces hay más restaurantes durante el juego. Un poco de pansear. Un poco de pansear. Un mega vuelo. Y... Yo creo que el guanteaereo... Roca podía con planta, ¿no? Bueno, si da igual. Se va a morir de todas formas. Y si me da igual. Tengo que esperar dos turnos de todas formas. Uno muerto. Y mientras ven a flecas de vuelo... Ya he perdido el turno. Ya lo voy a matar en dos turnos. Así que me da igual. O no. Me estoy volviendo... ¿Qué pose es esa para poner? Rana. Clase de amistad profesas con el mono de agua. Claro, es Hurricanes mismo. ¿Megacharizas debería ser tritipo? No. Hay dragones que pueden usar vuelo. Aunque no sean voladores. Aunque no lo digas muy alto. Porque para la siguiente generación van a meter tritipos, cuatritipos y su padre. Como les deis ideas. Van a meter Pokémon de todos los tipos y se van a quedar tan a gusto. Como metan ya tres tipos, ya se nos va... Ya nos vamos de madre demasiado. ¿Qué tal? Le ha gustado el menú. Aquí tiene un chicle y la cuenta. Me has cobrado a la entrada. No me des la cuenta otra vez porque no cuera. La entrada estaba en su punto. Tras dos turnos se ha transcurrido nada más que uno. Dos turnos uno. Dos turnos dos. Total de turnos transcurridos cuatro. Trece muestras de minisetas. Me da lo mismo por no hacerlo bien. O sea que... ¿Quieres dejar propina? No. Estaba haciendo un experimento científico. Cuando lo haga bien te dejaré propina. No me ha estado el plato nada bueno. Y ha sido evidentemente culpa tuya. Porque el cliente siempre lleva la razón. Vale. Vámonos de aquí. Ya volveré. No. Lo vuelvo a hacer para ver si lo hago bien. Es que tampoco creo que sea muy interesante. ¿No? ¿Hay algo bueno por hacer la tontería del restaurante? Yo era una venaza personal. Más bien. Más que otra cosa. ¿Las minisetas para qué sirven? Por cierto. ¡Ey! Gente nueva. Mi Pokémon favorito son Maril. Azumaril. Maril y más mar... Anda, vete a porra. Eh... Cosas nuevas. ¿Las minisetas se venden por más de lo que has pagado? Anda, pijo. Pues bien... Eh... ¿Qué es esto? Hola. He llegado a la estación y no sé cómo. No me van a dejar montar en bici, ¿verdad? Nah. En patines siquiera tampoco. Máquina para sellar billetes. No puedo sellar billetes si no tengo billete. O sea, no tiene nada que ver con el metro de la región de Teselia, ¿eh? Dejar de hacer referencias a Teselia. No he jugado a la quinta generación. Aceptarlo ya. Esto es un trap. Máquina expendedora de billetes que evidentemente no me va a dar el billete por mucho que insista. El TMV se las pela, pero también... Traquetea que no veas. Traquetea el tren de este estilo al estilo AB. No pensaría yo que traqueteara un tren de este estilo, pero vale. Creo que debería estar por aquí. Ajá. Creo que el... No puedo utilizar el buscaobjetos aquí. Pensaba que había algún objeto escondido. Y el crío me estaba dando la pista de que buscara objetos escondidos. Dicen que es el tren más rápido del mundo. Puede circular a 500 kilómetros por hora. Bien. Lucario, veo que te aburres. ¿Quieres un saco de estos de verdad para pegarle en lugar de un saco falso? Toma. Un saco de verdad que te va a dar ataque. Pínchate. Pues vale, me he metido a la estación de tren sin saber. No me acostumbraré nunca a la cámara de esta ciudad. Dejad que goleisme un poco. Su entrada ha abandonado los esquidos que hay por aquí. ¿Siguen esperando que gole algún día? Paso. Oh, vaya. Creo que aquí hay cena con espectáculo. ¡Qué mono es mi kimono! ¡Qué chispa tiene! En el combate lo importante es pasarlo bien. Si pierdo y me frustro, hablo con los demás y escucho sus consejos. ¿En alguna cafetería estamos van a poner café? No. Aquí se reúnen los expertos que quieren explorar conciencia en el intrincado mundo de los combates. Como me deis consejos a lo tutorial, me voy. Efectivamente. Efectivamente. Hasta luego. Paso de vosotros. Juraría que podrían haber hecho alguna cosa que, yo que sé, como el gimnasio falso de lucha de la primera generación. Que me darán aquí un Pokémon luchador de estos. Mi conexión a internet está haciendo cosas raras de vez en cuando. ¡Efuérzate al máximo y no tienes la toalla! Ya acabo de conseguir por fin el nivel alto. ¿Qué es esto? ¿Historial de test? Historial de combates individuales. No hay datos. Combates dobles. Combates descargados. ¿Esto es algún coliseo raro? Debería haber hablado con la persona que hay al lado. Esto es un PC normal de toda la vida para cambiar mi equipo. ¡Tú! Para poder realizar un test de combate hay que poseer una fuerza superior incluso de todo campeón. No es tarea fácil. La de todo un campeón. ¡Explícame! El test de combate es para las altas actitudes, para los combates Pokémon. ¿Quieres realizar el test? En... En otra ocasión. No puede que lo vea fuera de cámara. Porque no parece... Parece que sea un test de verdad, no que sea un combate. ¿Es un combate o es un test? ¿De esto gana esto? ¿Esto gana esto? ¿O qué? Pero si es un test de mierda, para. Boulevard Norte. ¿Puedes? No me... Gran Hotel... Oh, Dios, no. En el Richard Eton estará. Voy a ver todo esto. Queda... ¿Es un combate? Ah, bien. Quedan 40 minutos aproximadamente. Tienes una obra impresionante. Es muy hermosa y fascinante. Si tuvieran que escribirte en pocas palabras serían... ¿Qué mono es? Se mire como se mire. O no, mejor. ¿Cómo es posible? ¿Tú eres tonto? O no, mejor. ¿Me puedo ir ya? Mi tipo favorito es psíquico volador. No tengo ningún psíquico volador en el equipo. He aquí un pedazo de eslogan de regalo para ti. ¿Por qué no lo usas en tu vídeo de presentación? ¿No? Me están hablando de lo de los vídeos de presentación. Buenas. Vídeo de presentación, vídeo de presentación, vídeo de presentación. Hasta luego. Ya grabé mi vídeo y me gusta. Oye, tú. Va a bestia distinta que el resto de la gente. Ah, llevas un kimono. En Ciudad Luminale hay infinidad de tiendas. Tantas a mismo que no... Hay cafeterías. No hay nada más que cafeterías. Yo quiero ver un Pokémon que fuera en España. En lugar de cafeterías, bares. 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 Un bar. Otro bar. Otro bar. Este hueco en medio no estaría. Sería otro bar. Y ya está. Y sería mil veces mejor. ¿Te robas mucho por tu estilo? Sí. Y ya está. Ahí acabó la conversación. No me vas a dar nada gratis. He aprendido... Vale. Dice, te gustan mucho los patines, ¿verdad? He aprendido a realizar el salto mortal invertido con los patines. Coge carrerilla o marcha en paralelo para adquirir velocidad. Acércate a un desnivel. ¿Puedo saltar por encima de los desniveles ahora con los patines? ¿Puedo recorrerme las rutas de la forma que no se supone que se pueden recorrer? ¡Qué turbio! ¡Cuánta gente! ¡Ay! ¡Tú! ¡Ey! Habla conmigo. Quiero hablar en... En diagonal, pero no parece que pueda. El semi-misterioso, a la parte, que importante, gracias a él, los Pokémon puede fortalecer... Ah, vale. Me está... No. Parece que estoy tratando de un invento de Lem. Ah, me está hablando del superentrenamiento. Pero toda esta gente sigue siendo tutoriales. Me he pasado medio juego. Para llegar a esta... A este ala. Del... A este ala de la ciudad. Estos tutoriales me los podéis haber puesto en las primeras cafeterías. Voy a hacer un detalle. Voy a pasar de tutoriales. Del Nicolás Cage, este. Ah... Esto es el hotel, ¿verdad? Me temo que esto es el hotel. ¿Qué tienes con los hoteles? Y de vez en cuando los centro Pokémon. ¡Eh! Volvemos a vernos, colega. ¿Qué tal va todo? Soy Mr. Buenrollo, el que se dedica a repartir alegría por el mundo con el poderón. No estuviste en la última ciudad. ¿Dónde estabas? Imagino que a estas alturas no hace falta que te explique lo que es el poderón. ¿Sí? No. Tú sí que sabes, colega. Pues ala, buen rollito para todos. ¿Qué me das? ¿Descuento? El poder descuento te permite comprar artículos en las tiendas Pokémon a precios reducidos. Podrás utilizar los poderes O en el PSS. Cuantos más los utilices, más potentes serán. Así que úsalos siempre que puedas. Hasta luego, Luca. Nos vemos en el siguiente hotel, en la siguiente ciudad. O en el centro Pokémon, si me han echado ya. Me hospedo aquí. Oye, tronco. Este es Richard y Tom. Creo que un taxi va empitando para qué. Está hablando por el móvil. No tendréis... Oh, Dios. Dime que en el hotel más rico de la ciudad, más importante de este juego, tienen papeleras con la basura todavía dentro. Daba, daba, dindón. Bienvenido al hotel Richard y Tom. Bien, algo que pueda hacer aquí. Bienvenido al hotel. Se diría que es una persona en busca de nuevos retos. ¿Te apetecería probar lo que se siente trabajando en un hotel? ¿Cuánto me pagas? No. Luego le diré que sí, a ver. Pero creo que aquí me explique qué se supone que... Nos caracterizamos por hacer los servicios más exclusivos y ser fieles a nuestro lema. Aquí se está de lujo. ¿Que he realizado una reserva? No, 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 no. ¿Para qué sirve este hotel? Porque 100.000 de pasta no pienso gastarme. A no ser que sepa lo que hay. Esta es la cocina. Ser son un aprendiz, pero... No te voy a quitar el ojo de encima. ¿Cuál watchdog? Vale. El hotel este, por si acaso hay algo importante o algo, en general, vendré luego cuando tenga algo más de tiempo, al principio de algún live stream o algo. Porque aquí, cuando estamos a media hora de finalizar, no quiero meterme en alguna cosa que puede ser larga. Voy a ver qué más se puede hacer en la historia. ¿Qué es que vengo...? ¿Qué es esto de aquí? ¿Museo de arte? Porque el turismo este me parece que me va a llevar un buen rato. De repente hay muchas más cosas que hacer en la ciudad. La entrada de la derecha es la... Recepción, vale. Bienvenido al Museo de Arte. Tenemos dos recepcionistas nada más que para que haga bonito y sea simétrico, porque la de la izquierda es una inútil. La entrada es gratuita, así que cualquiera puede consultar. ¿Quiere entrar? Quiero entrar. Tenemos a su disposición un servicio de audioguías que le proporcionarán información detallada acerca de las obras del museo... Vale, venga. Quiero una audioguía. Acérquese al dispositivo que haya al lado de cada obra y actívela para escuchar la explicación. Es arte. No sé qué intento. Jardín de palacio. Los jardines de palacio zenith. Se puede contemplar estatua... Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Es arte. He pagado 20, porque dólares para nada. Los cuadros se hacen grandes y después pequeños. Mola, ¿qué? Pues chiquilla. ¿No hace caramelos raros algún señor? Cada uno disfruta de la mano de manera distinta. Su belleza es subjetiva al fin y al cabo. Ya estamos con la belleza subjetiva. Arte moderno es una estafa. Lo mires por donde lo mires. De subjetivo nada. Si lo piensas bien, quizás nosotros desaparezcamos de este mundo para sobrevaciarte, no. ¿Por qué he entrado al museo? Si ni siquiera me gusta nada. ¡Ah, venga, hombre! ¡Toque los huevos! ¿Qué se supone que es esto? Pokémon Gratitud. Dios, le ha regalado el Pokémon este que son florecillas. En determinadas regiones es costumbre regalar un ramo de gracidias en ocasiones de festejo como cumpleaños aniversarios. Esta obra supone un homenaje del pintor a su difunta madre. Es una caricatura mal pinta. Míralo. Aquí la gente ha sacado fotos y las ha puesto. ¡Vaya mía, qué obra de arte! Venga, hombre, ladrones. Ah, son gente con sus Pokémon. También le dedican el arte a los Pokémon. Bueno, ya he visto suficiente. Creo que huí de aquí. Espero que no haya nada interesante. Porque es un puñetero museo. Si no está secuestrado por el Team Flame ahora mismo no me interesa. Joder, solo puedo salir por la izquierda, vale. Quiero salir, sí, quiero irme. En el mundo Pokémon no hay... Ah, bueno. No sé, luego a lo mejor lo veo fuera de cama, pero no hay nada interesante ahí dentro. Por lo menos parece ser por ahora. Y a ver... Esto es el otro centro Pokémon. Lucario. Termino de pegarle a eso. Y esta es la ruta donde me esperan mis amigos. Pues creo que ya he visto... Voy a ver si hay algún otro edificio. De hecho, de menos los edificios de la otra zona, donde me daban cosas gratis. Bueno, ahí adelante parece que hay algo nuevo también. Voy a ver si termino de explorar esto y ya avanzo un poco, porque es que no hay nada aquí. ¿Dónde podría encontrar a los Finolis? Estoy buscando ahora mismo al señor Borjamari. ¿Qué está pasando aquí? Me conformo con poder al que decía a mi espeupa, no me canso. Alguien... Necesito contexto. Acabo de llegar de un pequeño pueblo de la región de Teselia. La verdad es que me encuentro un poco perdida. Ni siquiera sé que hay un edificio. ¿Tú no eres la recepcionista? ¿Alguien se ha equivocado poniendo el diálogo de esta persona? Quiero saber qué ocurre aquí. ¿Mi ataque de Clown Chalet es de 100? ¿Tienes alguno más fuerte? Vaya que sí. El ataque de Clown Chalet está bien mayor. Me acabas de dejar alucinado. ¿Sabes cómo funciona el PCS? Ah, el PCS. Yo sí. Bien. Planta 1. Vamos a ver qué hay aquí y por qué he entrado. Bueno, ¿por qué he entrado? Porque quiero ver todo lo que hay. Y si alguien me da cosas gratis. Y si puedo asesinar al que limpia las papelas que he estado. Eh... Hola. ¿Alguien se le ha olvidado poner la animación de andar? No eres tú. Bien. Película japonesa de estas de miedo inquietante. Uy, qué peces más viejos. No. No. Oye, no hay nadie en este piso. Salvo la tía inquietante. Fantasma, evidentemente. Pues nada. Mierda, a la planta baja no. Mejor están poseídos. Y por eso la gente de aquí abajo parecen todos estúpidos y retrasados. A la planta 2. A ver si el fantasma ha ido también para allá. Pero han puesto el fantasma para que haya algo que ver... Oye, ¿sabéis que estáis poseídos mayormente? Todos pueden participar en el dojo lucha. Mientras no olviden darse una ducha. Qué chispa tienen los cabrones. Me alegre verte, por favor. Tómate el tiempo que quieras para echar un vistazo. ¿Esto es un dojo? La danza karate es una gozada. Ejecutas pirotas para tumbar a tus rivales. ¿Esto es un dojo? Tengo que empezar a aprender karate si quiero medirme con Corellia. Pobre sensei. Su gran sueño era abrir un dojo lucha y vino aquí desde Canto para poder cumplir un encanto. En Canto hay un dojo lucha. Este fue el único local que encontró con un alquiler medianamente razonable. Lo malo es que todo el mundo se apunta creyendo que es una academia de baile o algo parecido. Darme un Hidmon-chan o un Hidmon-li, por ejemplo. Este es un cinturón usado en la danza karate. Darse el turno a tus Pokémon. Cinta experto. Vale, me han dado algo gratis. Ya, por fin, siento que no he venido para nada. Toma, para ti. Mira, mejor todavía. Si has proteín a un Pokémon, aumentará los puntos de base de su ataque. Podrás aumentar los puntos de base de algunos parámetros como velocidad o ataque ganando combates. Lo sé. Y no, parece que era nada más. ¿Alguna papelera que me haya perdido? Nah. El trabajo de inspector de papeleras no me está dando ningún fruto. Bueno, ¿eh? ¿Qué es esto? Uh, callejones secretos y oscuros. Donde seguramente nada malo pueda pasar. Estoy en los barrios bajos de... De la ciudad. Vale. Soy un futuro evento que voy a ocurrir aquí. Aún no está ocurriendo, pero pronto ocurrirá y deberás venir. Pero te has colado y todavía no había nada. Supongo. Eso tiene pinta de estar preparado para que haya alguna reunión secreta entre algún personaje o alguna cosa. Y tú veas cómo ocurre. La lluvia en caro o sea, es pasajera. De hecho, cuando sacas el paraguas, la mayoría de las veces se ha cesado de llover. Vale. Lluve, pero no mucho. ¿Y tú qué vendes? ¿Gofres o algo? Dame un gofre. Hola. Ah, son crepes. Casi. Lo siento mucho, pero nuestras crepes de luminarias son tan famosas que ha venido un grupo de turistas y se las ha comprado todas. Nah, no me jodas. Si no hay nadie. Ay, por Dios. Paso de hablar con todos. Creo que ya he visto... Creo que este edificio es el último que me falta por ver. La parte de ahí ya es el final, ya es la salida. Vale, no me van a dejar subir la... ¿Qué es? Hola. Oye tú, que estoy en pre-sesión de fotos. No vengas a darme la tabarra. Ah, mira, si es el fotógrafo este. Menuda modelo de tres al cuarto. No capta el concepto de sonreír con naturalidad. Con el encanto que tiene Mamos Swain. Se llama Mamos Swain el Pokémon. No lo conocía. Pero la gañana esta tiene que dar con el cardo borriquero. Y que sí. Algo de fotografía. Tenemos aquí. Tú. Vamos, hoy se ha convertido en objeto de deseo por todo tipo de medios. Está hecho un supermodelo Pokémon. ¿Me dejas subir al ascensor o ya os cansasteis de poner dos pisos? Vale, pues nada. Le sacan fotos al Pokémon. No sé por qué. Ni me interesa tampoco mucho saberlo. Me voy... A la... ¿Puedo usar la bicicleta? Más rápido. Vale, me voy a la ruta donde de verdad ya estaban mis amigos esperándome. Porque esto no me ha... No llega a ningún lado. Es la ruta 14. No sé si me habían dicho la ruta 14 o la 13. Los cafés no dejan de fascinarme. Los que están dentro lo observan allí y venir de la gente de la calle. Y por su parte los peatones observan a los clientes que están sentados dentro. Ruta 14. Ya me lo he imaginado. Todo el teniente eléctrico de Ciudad Luminalia está bajo tierra. Dicen que así no queda tan feo. No. Vale. Vale, sí que era aquí donde venía. ¡Eforce! ¿Qué rápido has llegado? ¿Rápido? Me recorré la puta... Media hora, literalmente. He estado por la ciudad dando vueltas como es un normal. ¿Cómo vas, Force? Justo ya estamos viendo a quién tenía Pokédez más llena. No compares Pokédez. No compares Pokédez. No me compares la Pokédez. Tengo que decirte quién ha ganado. Pues yo, claro. A ver, Trobato. ¿Lo deis completando la Pokédez o lo dejo completamente a vosotros? No me lleva a nada en absoluto por me hacer lo mismo que todo el mundo. Como comprenderás. Todo el mundo va a ganar a la liga. Muy poca gente completa la Pokédez. Oye, Force. Vamos a comparar otra vez los Pokémon que has visto tú y los que he visto yo. Estas son nuestras Pokédez de Carlos Montaña. ¿Te apetece? Apenas tengo ninguno. Bueno, para ti la perra gorda. Esto para mí es como para ti un combate Pokémon. Ya me lo dijiste. Pues tú has visto 21 Pokémon. Tengo que reconocer que me has ganado. Bueno, joder, macho. Si he visto poquitos de la montaña. Recién me lo han dado. Qué mal. Pero bueno, son gajes del oficio. Anda, Force. Qué es lo que veo tan... Te has encontrado con un Giebel. Si tú lo dices. Como yo. No veas que contento me pongo a saber que hemos visto a mismo Pokémon. Bueno, bueno. Con la de Pokémon distintas especies que hay en Carlos. ¿Has terminado ya con el otro vato? Ahora soy yo quien tiene que decirle algo a nuestro amigo. ¿O crees que pensabas que te quedabas con las ganas de tratarte un combate Pokémon? Ya ha salido la lista de turno. A combatir. ¿Con quién quieres que te gane esta vez? ¿Sigues teniendo tres Pokémon nada más? Oh, capturar muchos Pokémon es demasiado mainstream para mí. Prefiero tener tres nada más. Es un gato psíquico. No sé si te lo das este turno, pero vamos a intentar sacar la espada. No quiero capturar muchos Pokémon, por eso tengo tres nada más. Vale. Sombra vil. Bueno, se está defendiendo ligeramente. Sombra vil. Ataca por ataque, ¿no? No por ataque especial. Por el estilo del movimiento yo juraría que ataca por ataque, pero no lo sé. Ataca por ataque. Bien. O no sé. O la pantalla de luz no le ha hecho nada. Absol. A ver. Quedamos que lucha era igual a bueno contra siniestro. ¿Verdad? Hay que ver cosas. Hay más callejones por la ciudad, por la zona de dentro. Es que no he explorado tanto, tanto la ciudad. Me faltan zonas por ver seguro, pero bueno. Totalmente innecesario evolucionar para esto, pero bueno. Oh, ya he evolucionado al Chesnaut. Pues venga. Combate de iniciales, aunque no sea... Aunque yo me pido el inicial que te hace la contra, claro. Que no le hayan dado... A estas alturas yo juraría que deberían tener más Pokémon el rival, pero bueno. Que no le hayan dado un inicial de la primera generación al rival está muy cheto para nosotros. Porque siempre tenemos que hacer la contra, pero bueno. Vas a tener mucha defensa. Espera, 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 espera. Dios. Cuando le enfocan a la cara, parece... En las imágenes que vi del Pokémon este, parecía que el Chesnaut tenía una cara más desafiante. Tiene cara de estar empanado. Míralo, a ver si lo enfocan otra vez. Parecía más... Le voy a tirar pirotecnia, por cierto. A la conclusión que quería llegar. Pero tiene cara de... Está así, está súper feliz. No sé. Pensaba que iba a ser más desafiante el... Míralo. No impone. El cuerpo impone, pero la cara no impone nada. Ay, vuelo a afectar por cuatro. No me he dado cuenta de ello. Tiene sentido, es verdad. Vuelo le afectaría un montonazo. Pero vamos, yo en las imágenes decía... Wow, como Chesnaut, el Pokémon que es el más feo de los tres, se convierte en el que más mola de los tres. O sea, mola un montón. Y luego... No sé, la cara es un poco rara. Me lo pasó Pipa combatiendo contra ti. Pero no tiene gracia eso de siempre. Pues captura más Pokémon. Y aún así, perderías igual. Pero captura más Pokémon. Un poco más grande, más experiencia, más dinero. Wow, los dos sois increíbles. Ha sido un combate de lo más intenso. Vaya, Asana. ¿Cuánto tiempo ya os hay mirando? Oye, y Benny... Es cierto, ¿dónde está el otro? Oh, doyo lucha. Yo quiero. Está en el doyo lucha. ¿Eh? ¿En el doyo lucha? ¿En serio? Hola, chicos. Perdón por la tardanza. Estaba tan concentrado practicando un baile de lucha que se me ha ido el santo al cielo. Wow, aprende capoeira, tío. Enseña... Tiene que haber algún movimiento de capoeira para los Pokémon de lucha. Oye, Vinigno. ¿Te has encontrado algún Pokémon guay últimamente? Oh, pues sí. Ya falta menos para que mi pedazo de grupo esté completo. Hombre, el tonto de que quiere bailar, por lo menos como se quiere hacer un... Como se quiere hacer un grupo de estos de baile, por lo menos va a completar el equipo. A ver si aprendes. Nos convertiremos en estrellas. ¡Qué bueno, Vinny! Eres genial. Eh, chicos. ¿Aquí se anima a venir conmigo a esa casa que da tanto canguelo? ¿Cómo hemos llegado hasta...? ¿Cómo ha llegado la conversación hasta este punto? La que está cerca de Ciudad Romantis. Pero así son historias de la gente, Shanna. Pues razón de más. Vamos a ver si las historias tienen algún fundamento o no. Un momento. ¿Saldrá la tía esta inquietante del edificio este raro de antes? Yo creo que os voy a pasar, chicos. Estoy seguro de que no son más que rumores. La gente se aburre mucho, eso es cierto. Además, en cualquier caso, quiero poner a mis Pokémon a tono antes de ir a Ciudad Romantis. ¿Captura más? Ya que no, no. Vale, adiós, eh. ¿En qué dirección es la mansión? Eh... ¿Seguro que queréis ir allí, chicos? Yo sí que voy, amigo Benigno. Si el río suena, agua lleva, ¿no? No. Quiero investigar esos rumores. Vale, en el mundo Pokémon los fantasmas existen, pero en otro caso, si el río suena, si es tonterías de... Es para psicología y estas cosas, es todo publicidad. Es todo publicidad. La publicidad mueve dinero. Aprende cómo funciona el mundo. No tiene por qué ser verdad. En fin. En fin, ¿qué? Oye, quería preguntarte algo. ¿Cuál es la razón por la que estás viajando? Me parece que todo el mundo está poniendo mucho empeño en lo que sea el motivo... El motive. Ah, en lo que sea que motive su viaje. Una forma un poco rara de construir la frase para una chiquilla pequeña, pero... ¿Y yo? Yo lo único que hago es disfrutar al máximo para tener luego unos recuerdos increíbles. Pero es que se me da tan bien. Ja, ja, estoy de broma, hombre. ¿De qué estás? Te quiero. 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 ¡Gracias!